Voy a hablar de un tema por el que sé que van a pasar muchas cosas a nivel laboral, a nivel social y muy probablemente también a nivel cercano Porque cuando opinas sobre temas que son peliagudos, ¿no? Como dirían en Mortadelo y Filemón La gente se te echa encima por no estar de acuerdo, aunque no siempre argumenten o justifiquen la crítica Bueno, no te digo el insulto, sino el adjetivo con el que te califican por decir verdades Bien, antes de nada voy a decir que si tenéis los enlaces con los dados oficiales los consultaré Y si no diré los que conozco, los que vi hace menos de dos semanas por distintos foros que recogían estudios donde se analizaban las tasas de diferentes variantes en España Y sí, voy a estar hablando de España, de algún otro país, que ahora mencionaré y que si habéis visto el título pues sabréis de cuál se trata Pero amigos, hoy estamos aquí para hablar de dos cosas, bueno de tres, una de defincuencia, otra de justicia y otra de España Esos tres factores vamos a unirlos para llegar a un debate porque realmente voy a estar leyendo al chat para saber vuestra opinión Siempre por supuesto todo desde el respeto y sin que haya macacos en el chat que serán baneados a la que suelten la primera gilipollez Y cimentado también mis palabras en experiencias tanto de compañeros como de perfiles que ya hemos visto alguna vez por este canal Y que no tienen directamente que ver conmigo o con los que no tengo demasiada relación España, como muchos sabréis, los que no sois de España os pongo en situación si no conocíais la situación Que creo que es públicamente conocida porque en todo el mundo se han enterado de esto Está pasando por una crisis de delincuencia como no se ve visto en muchísimos años Descontando temporadas por supuesto y tiempos de guerra y otras crisis genéricas que han afectado al país En momentos puntuales como pueden ser la económica en 2008 y demás La delincuencia en España tiene unas tasas muy certeras, muy destinadas, muy dictaminadas por rangos específicos Y hablando de nacionalidades, la marroquí es una de las más implementadas en estos estudios Generalmente la delincuencia se, por mucha cultura, por mucho todo lo positivo que pueda aportar Marruecos a España Que no es poco y que gran parte de la historia de nuestro país depende de esa cultura Pese a todo lo bueno que la cultura marroquí o Marruecos en sí como país haya podido aportar a España Actualmente si por algo suena esa nacionalidad en el país es por temas negativos Muy relacionado directamente con la droga Con todo lo negativo y que está muy censura en Youtube Pero que mencionaremos como por ejemplo los robos, las p***ciones, las palizas, los asesinatos Bueno todo lo que engloba el concepto de delincir o de los delitos Va muy relacionado a Marruecos y a no diré la cultura marroquí Porque supongo que no se defiende de manera intrínseca Pero sí que está relacionado con la libertad a la que están sujetos en este país Esto va a dar un poquito que desarrollar Pero básicamente es porque el gobierno actual acoge a cualquier marroquí que consiga atravesar la frontera Por una situación por supuesto y que no discutiré de precariedad o de falta de opciones y posibilidades En el país del que viene me refiero en la excusa o la explicación de Si vienen es porque allí están ya que no pueden Que bueno, es decir que yo he estado en Marruecos en función de en qué zona, en qué profesión Y bajo qué educación o conocimiento sí que te puedes ganar la vida Pero bueno, eso ya cada uno y no voy a discutir que sea así porque son mucha más gente Y porque tampoco voy a poner eso en duda, coño Si alguien viene jugándose la puta vida en una patera atravesando el mar Hostia, es porque realmente estará en una situación de precariedad que necesite esto Pero eso no quita que el aprovechamiento político y social al que se someten una vez llegan y ven En la situación en la que están no sea algo notable o a comentar Y esto yo lo siento muchísimo pero la gente que esté en contra de esto Es gente que no quiere abrir los ojos o que los tiene abiertos Pero que por decisión política o por economía no le interesa aceptarlo En España la tasa de delincuencia mayoritaria Esto es importante el dato La mayoritaria y esto porfa, si alguien me lo puede desmentir si no es así Estaré totalmente de acuerdo porque no quiero patinar con un dato La última vez que lo miré, el mayor porcentaje a lo que me refiero es a un mayor Un porcentaje mayor al 50% de delincuencia se achaca a la extranjería O sea, a gente no nacida en España Extranjería, gente que ha venido de fuera De manera legal o ilegalmente Que el tema ilegal ya lo pondremos luego a sentencia Porque tengo una opinión bastante clara y concisa de eso Ya lo comentamos en el vídeo de Resco y de otra movida Pero bueno, entonces, lo pregunto Soy marroquí y es cierto Sí, ¿no? En plan, esto es así, la delincuencia en España Se atribuye en su mayor porcentaje a la extranjería ¿Esto es cierto? ¿Esto es así? Yo quiero entender que por el último estudio que vi Que ya os digo dos o tres semanas como mucho Que fue cuando me informé para hablar de eso en otros vídeos Es cuando lo vi, está así Ok, sabiendo esto, he de decir que no es un porcentaje muy exagerado Creo que era un 52-48 O un 56-44 Una cosita así ¿Sabes? No es una cosa que digas Es una locura de diferencia La diferencia grande está cuando miras las tasas de extranjería Que tiene en España Y es que si no me equivoco Y por favor, tanto aquí en el chat como en comentarios Me podéis rectificar y corregir si esto está mal Porque no lo sé, con certeza No tengo el estudio delante Creo que del 7 al 12% No estoy seguro de cuál es el número exacto De personas que transitan España diariamente Son marroquíes O al menos sé que eran extranjeras Creo que el dato estaba puesto en Marruecos Por eso creo que me patina los números Porque igual era un 12% o un 15% de extranjería Y un 7% marroquíes No estoy seguro La cosa, pongamos que de extranjería hay más Pongamos que hay un 12% en España Es preocupante y realmente es para ser un sector señalado Que más del 50% de la delincuencia del país Se achaque a menos de un 15% de los residentes O de los habitantes O de las personas que transitan el país ¿Me explico? Es muy acojonante Es un dato que resuena y rechina mucho Que si un 7% de la población es marroquíes Más del 50% de la delincuencia Se achaque a esa procedencia O a procedencia extranjera en general Diré marroquí porque es la mayoritaria En cuanto a casos de delincuencia ¿Vale? Está así justificado Entonces Hay un problema Bueno, un problema Un problema por muchos aspectos Pero uno de los que a mí me lo parece Es que actualmente en España Gobierna la izquierda Gobierna la izquierda Y pues izquierda y derecha Tienen unos valores En función de en qué campo Que muchas veces se parecen Y muchas veces según quien gobierne Los opera de una forma o de otra Pero al pueblo le suena bien Y aplauden con las orejas Con tal de que no les quiten más dinero A final de mes Que soportean esto O sea, que permiten Que la extranjería Siga sin tener ningún tipo de filtro Y que la cantidad de ventajas Posibilidades y ayudas Que se prestan A los ciudadanos Que luego probablemente Porque bueno La estadística es la que canta Y la que lo dice Van a terminar delinquiendo O aprovechándose de estas ventajas Para luego no hacer precisamente el bien Es alarmante Y no hacemos nada No me gusta incluirme en este grupo Porque yo actualmente Tengo la suerte De haberme podido permitir La residencia en Andorra Un país donde todo esto está Controladísimo Te hacen 10.000 millones de pruebas Tanto físicas como psicológicas Como a nivel laboral De qué formación tienes Por qué vienes aquí Qué tienes pensado hacer Para dejarte entrar Y esto no es un problema Las fronteras están mucho más controladas Y se aseguran de que la persona Que venga al país Sea una persona de bien Con las cosas claras Que ella venga con la vida medianamente hecha Como para desarrollarla aquí Por ventajas fiscales Sociales, económicas Lo que sea Pero que no va a dar problema Y es por eso que por ejemplo La ocupación se solventa en dos horas No en cinco años Como en España Es por eso que Hay muchas cosas Con las que puedo estar más o menos de acuerdo De Andorra Que solventan estos problemas En cuestión de minutos No de años No en cuestión de calendarios Pero bueno Para que os hagáis una idea Y esto Mierda Hostia, mierda Igual Stira a lo mejor lo ha publicado ¿Me podéis buscar el tuit De la apertura de la casa de menas Que habían hecho en un pueblo Y que estaban todos los vecinos Reuniéndose para protestar En contra de esto? ¿Me lo podéis pasar? Porfa Alguien lo tiene tío Cien por cien Era un tuit De un fragmento de la tele En el que se decía Que habían abierto una casa de menas Menores extranjeros no acompañados En un pueblo Y que la gente había notado Como subía la delincuencia Como había más robos Como tal La violencia Llegando al punto de estar construyendo Casas, edificios enteros Para personas que Pues no han tenido la vida fácil En otro sitio Y que ahora están mirando aquí Que eso en un principio Como teoría No está mal Que tío Simplemente No están de acuerdo Con esta situación Y no es que no estén de acuerdo Porque sean racistas Que es muy fácil Acusar de racismo De xenofobia De como tú quieras Yo de verdad que A día de hoy Como me llaman las dos cosas Pues no la diferencia Para mí es lo mismo Es muy fácil llamar a una persona Que no está de acuerdo Con esto racista Si no estás en su situación Tenemos vídeos Que de hecho A los que nunca he reaccionado Porque son largos Y me dan un poco de pereza De Rescue En los que se pasea Por el centro Que para intentar solventar Los problemas de población Que hay Por el tema de los centros De Menas y esto Que estaba ocasionando Conflictos En cuanto a delincuencia Con los vecinos de la zona En las que se estaban construyendo Le pide a las personas De izquierda Se comprueba de a qué votan Y les pide ¿A ti te importaría Meter a dos chavales marroquíes En tu casa Que tú te encargas de ellos Porque no hay sitio en España? Sí, sí, sin problema Y de repente aparecen Dos chavales marroquíes Del centro de Madrid Dicen Hola, somos Yusef y Rashid Y queremos irnos a tu casa Y la persona dice Ah, no, 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 no Pero los tendré que conocer Para saber que son buenos Que no sé qué Que tal Que son chavales Que no sé qué Y es como, hostia ¿Y por qué España No se interesa en conocer A qué personas está aceptando? ¿No? Porque está en una situación De precariedad ¿Y qué? Y aquí es donde se Siempre viene el término De la tiranía y del nacismo Que se me echa en cara a mí siempre De que eres un a** Y no sé qué Me la pela Porque no es Objetivamente no es verdad La pena que te dé La situación por la que ha pasado Una persona No puede determinar La generosidad Con la que gastas El dinero del resto Me explayo Lo explico Porque sé que esto va a ser Muy comentado Y saldrán en todos lados Hablando esta m***** Que a ti te parezca triste O penoso La situación de precariedad Que tiene una persona En su país Porque su situación económica O social es pésima No debe justificar Que el dinero de todo el mundo Se invierta en que esa persona Viva mejor que tú Porque una persona A la que se le regala La vivienda La comida Se le busca un puesto de trabajo De forma prioritaria Se le prioriza también En hospitales Bueno, eso No sé hasta qué punto legal es Pero he visto varios vídeos De gente hablando de esto No sé hasta qué punto es cierto Pero lo he visto decir No sé si es real No lo pondré como un facto Pero, en fin Por delante de una persona Que es española Que pertenece a este país Que nació aquí No ha tenido que entrar De forma ilegal Da igual la situación que tenga Y que encima luego reporte En casos de delincuencia En masa Que superan La mayoría de la población Pues hombre Creo que es preocupante Me parece que es Para darle una vuelta La verdad He encontrado el tuit Vale, mira Es que es una p***** barbaridad esto Hablando de datos Tenemos aquí unos datos Que salieron en la televisión catalana Hace poquito Sobre esto Si está en catalán En Cataluña viven 7.770.000 personas En castellano 1.271.000 son extranjeros Pues bien Ese 16% De la población Comete el 49% De los delitos Y no supera la mitad Pero es aco***nante Sigue siendo una mayoría De cara a la minoría Que es la extranjería aquí Y atentos Porque el dato No termina aquí Y ese 49% Que cometen delitos El 61% Son marroquíes Procedentes De marroquíes No diré nada más Llamas a alguien Y dice esto La respuesta Ah Son Sí Seguro que están Por encima De lo que está dando El ministerio del interior Incluso la generalidad Son falsas La percepción Que tenemos De la Y la que llama Llama pa' eso tío Llama pa' decir Eso es mentira Tiene que haber más ¿Sabes? Yo he estado esta semana Por Barcelona Y es cierto que Según que barrio Porque me he estado quedando En casa de una colea Que vive por un barrio En el que generalmente Predomina los marroquíes No ves españoles No los ves No es que diga No se ven cada vez más No, 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 no No hay españoles Ni en los locales Ni en los negocios Ni en nada Ni por la calle paseando Las familias con los niños Nada Que está ok Que es ok Si es lo que el gobierno Está permitiendo Está perfecto Pero no ves gente española En España Y eso choca La delincuencia Es mucho más alta en la calle Lo que se ve en la calle Es mucho más Qué locura tío Que llama a alguien Para protestar Y es para darle la razón Me parto los cojones No me esperaba esto Y por supuestísimo El argumento progre Que lo achaco De hecho sí Me lo puedo permitir Directamente a la mentalidad Woke y progre Que quiere defender al marroquí Pero no meterlo en su casa No le va a quitar el candelabro Es Ah pero entonces El 51% que son Son españoles Pero los españoles Son el otro 84% De la población Y hacen un 51% Según esa estadística Que este tweet es de El 7 de mayo Estamos en julio Yo la última que viera Era del 54% Si no me equivoco En cuanto a la delincuencia No estoy seguro Pero la última que recuerdo ver Fue esa Esto ha sido brutal la verdad Aquí tienes Calvito Sabrosón A ver Esto es otro dato La criminalidad en España Subió un 0,9% Durante el primer trimestre De 2024 En comparación con el año anterior Las agresiones sexuales Es el delito Que más ha crecido Con más 12% Joder A nivel nacional Y especialmente En las grandes capitales Madrid con 21% Y Barcelona con 22% Que puta barbaridad Tío Que puta barbaridad Tío Le dice uno A ver fachas El aumento de la violación No tiene nada que ver Con los moros Joder pues para ser progre Un poquito despectivo Creo que este término Les jode No sé Y por supuesto No te crean los datos oficiales Detenidos por estos delitos ¿Tú crees que Podemos o el PSOE Que dicen que las fronteras abiertas Y lo que pague ¿Qué hijo de puta Pero argumenta algo Variación de la criminalidad Entre el primer trimestre Del 2024 y 2023 Criminalidad convencional Ha bajado ¿Y esto qué es? Ah vale Esto en Madrid y Barcelona Esto es España En España en cada uno Ha subido Excepto en los robos con fuerza Que ha bajado un 5% Y en hurtos Otros a los robos han bajado Pero en las demás ciudades subieron Y viceversa El resto de delitos subieron Sobre todo en Madrid y Barcelona ¿Qué puta barbaridad de datos es esto tío? Lo he encontrado tío A ver Es esto No este es el de Vizcaya Creo que era otro tío Pero bueno lo vemos también En su puerta Vizcaya Un grupo de 20 personas Recién llegados al centro de acogida De la localidad Agreden y roban Recién llegados eh Agreden y roban A un grupo de 4 personas Uno de los agreditos Reconoce que era De los que defendía Que había que darle una oportunidad Y ahora rechaza La presencia de los menas Parecían un ejército Dicen Esto es acojonante Caso aislado Me encanta el nombre del medio La verdad que define muy bien Como suelen tratarse Estas mierdas en televisión Mírate esto Es el que estaba buscando Es un vídeo de vecinos Quejándose tío Esto no es Este es Muchísimas gracias chavales Por haberme lo pasado Sois unos cracks Este es el vídeo tío Atentos Se dice Urgente Cientos de vecinos De El Bellón Y Pedrezuela Madrid Estallan contra los nuevos Centros de menas Abiertos por el gobierno Agreden Roban Intimidan a la gente Todo el mundo tiene miedo Y no hay policía Ni guardia civil Esto es intolerable Veamos el extracto Esto es de la tele Insultos Agresiones Robos de teléfonos Atacos en casas El rótulo Bueno lo que ha dicho Y el rótulo Dice Investigación más espejo Vecinos al límite Contra menas Denuncian agresiones Y robos de menores No acompañados En El Bellón Y Pedrezuela El Bellón Sitios en los que recientemente Han abierto centros de menores En Madrid Centros de menores No acompañados Menas Menores extranjeros Esto no es Que digan Españoles Esto es extranjería Esto no es Que digan No estos son españoles Llevamos ya Año y pico Dos años Año y pico Dos años Pensaba que esto era reciente Chaval Año y pico Dos años Esta situación Menores de 16 años Ellos pueden hacer lo que quieran Pero los demás no pueden actuar Menores de 16 años Ha dicho Agreden Roban Intimian a la gente El problema es que no van uno a uno Agreden a estas mujeres Hombre caro Estos son cobardes Estos no son valientes Estos no van uno a uno Estos a lo mejor son un grupo de 5, 6, 8, 10 Lo que sean O sea es que ya es inconsentible esto No tengo miedo de un encante No tengo miedo de nadie No tengo miedo de un choc No tengo miedo de un Tiene miedo Porque sabe que la justicia Está de su parte Sabe que se agrede Que si hace cualquier cosa No sé si a nivel legal Pero es lo que parece Por lo que se ve Todos los días Dice esta vecina Cinco heridos Están sembrando el pánico El alcalde pide que se lleve En la casa de acogida A otro sitio El propio alcalde del sitio Ha sido la gota Que ha colmado el vaso El domingo fue una batalla campal Lo que hubo aquí Una batalla campal Empezaron en Pérezuela el sábado Allí recogieron el teléfono A una persona mayor Ya la liaron Y aquí vinieron desde Coge a un abuelillo O una abuelilla Y quítale el móvil Tío Poca vergüenza Que asco de verdad Que eso Lo puede hacer cualquiera Pero las estadísticas Apuntan a la extranjería Y en específico En su mayor parte A los marroquíes Que es un dato No pero eso es porque lo odia Que raci me voy a tener Contra una persona Que no me ha hecho nada Tengo un montón Además un montón Que esto me sorprendió en Barcelona Y vinieron al concierto Un montón Y de puta madre Comportándose de locos Gritando las canciones No se ha reportado Un puto robo Una puta agresión O una mierda De ningún caso de delincuencia En el concierto En nada Me hubiera llegado La sala encanta con nosotros Y con el trato de la audiencia Por cierto Enhorabuena a vosotros Que os portasteis como dioses O sea fue la puta Como se comportó la peña Como os tenía que comportar Como adultos Ahora Ellos mismos yo creo Es que esto además Me llega un montón de mail De peña marroquí Que me lo dice Y en Instagram también Un montón de directs De yo soy marroquí Bueno de hecho Habrá un montón de marroquíes En el chat Que también sé que me ven Porque hay un montón Allí en Barnas Que estarán de acuerdo con esto Y que serán conscientes De que sí De que su sector Está muy señalado Por este aspecto Pero porque saben Que son datos Que equivalen a la realidad La mañana liándola Y también rompieron botellines Y bueno Entendaban a la gente Para atracarles Lanzamiento de piedras Nos han dicho Otro día sí Cuando ustedes les dicen algo Reaccionan Lanzando botellas Piedras Claro ellos se ponen chulos Nos dicen que somos racistas Y No saben ponerse una camiseta tampoco Y mucha gente marroquí Aquí viviendo Y no hemos tenido nunca Problemas con eso Nunca 25 años Hay gente que lleva 30 años No hay problema Está todo el mundo con miedo El mismo La gente que tiene niños pequeños No los quieren dejar salir solos Si vienen 4 o 5 No puedo con ellos Yo salgo por la noche De aquí Sola Que antes Iba tranquila Ahora voy con miedo No puedes pasear No puedes hacer nada por tu pueblo No puedes estar tranquilo Millón creo que está en Madrid Chicos Lo ponía antes en Madrid Esta casa no debería estar En un pueblo como este Este pueblo no reúne las condiciones Para No tiene policía cerca Es de lo que se quejan De si no vamos a estar protegidos Que no nos habrá una casa Que está generando peligro Y vivencia en las calles Para poder Que puedan estar Ni ellos ni nosotros No es un pueblo pequeño No hay guardia civil No hay policía Y vienen de vez en cuando Con se le llaman El pueblo está en pie de guerra Y no pararán Hasta que se tomen medidas ¿Qué te ha buscado Con tu cuerpo ha partido ¿Qué te ha buscado Te encojones Llamar tú a todas estas familias Chavales Y la gente que ha protestado Facha Que Facha encima Es como un apelativo Súper dañino Por parte de los Progres De llamar Claro es como la pelea Facha progre Lo que pasa es que progre Creo que no tiene como esa Me refiero yo cuando digo Alguien progre Para mí es algo denigrante Porque la mentalidad progre Creo que es bastante deleznable Actualmente al menos Si eres español Pero facha Es como que tiene esa connotación Ideológica De cara a un partido político Pero para mí No se identifica en absoluto Con querer la seguridad De los tuyos ¿Sabes? De tus hijos De tu familia De tus abuelos No sé Bueno Este es el extracto Un poquito va a quedar La situación Bien Con esto hablado Tengo que decir que El otro día Entrevistaron en televisión También a Eliana Guerrero Que es la chica Que caza a los carteristas Los pickpockets De Barcelona Si no me equivoco Que estuvo en uno de los Últimos vídeos que comentamos Con Barcelona a pie de calle Y le preguntaron por esto Por la delincuencia Las tasas Y la nacionalidad Y respondió lo siguiente Dice Eliana Guerrero Casi todos son extranjeros Yo soy extranjera Y lo digo porque no tengo la piel fina Ella se le sube a lo que le digan Porque ella se patea las calles Día sí, día también Persiguiendo carteristas Y sabe lo que se encuentra Y de dónde son La chica que lleva la cuenta De patrulla ciudadana Que lucha contra los carteristas Denuncia que la gran mayoría De los delitos Los cometen extranjeros Atentos a sus palabras Vamos a verla Ella es nacional Es una de las pocas nacionales Que conozco Y del clan de los curtes Vale ¿Quieres decir que hay más extranjeros Robando que españoles? Se ríe Porque a ella le parece tan obvio Sí Todos casi son extranjeros Y yo soy extranjera Y lo digo porque no tengo la piel fina Muy bien ¿Qué haces tía? Vale tú Y yo llevo 16 años Puedo hablar con conocimiento de causa Y quién solo 16 años haciendo eso ¿Quién solo Con los dedos de esta mano Los nacionales Puede contar con los dedos de una mano Los nacionales que se dedican a esto O sea Los españoles que se dedican a esto Los que no son extranjeros Te cagas Y esta tía habla con propiedad y conocimiento Importante Me sobran dedos ¿Quién son los que más roban? Depende de la línea Y de la hora Pero esta tía se conoce todo Porque se lo patea diariamente O sea Te puedes decir hasta la hora Creo que estamos hablando Del autobús Si hablamos de autobuses Si hablamos de metro Si hablamos de autobuses ¿Quién? Tendrá que ver la nacionalidad Con que se distribuyan O que es más cómodo para ellos O yo qué sé ¿Quién roba? Latinos Si hablamos Latinos De metro Roma ¿Qué línea? ¿Qué línea? Te contesto ¿Qué línea? O sea La tía es consciente De que se distribuye todo en zona Esto es criminal, tío Nunca me lo he dicho Ah, no sé Roma y Bosnia Cucurella no estaba en la selección Vale, pues dinos todas las líneas Venga, por líneas La amarilla Rumanos y argelinos Y estos son bastante peligrosos Y luego voy a hablar clarito Porque lo he dicho No tengo toda la piel fina Y soy extranjera O sea Que de racismo No me van a tildar Qué puta brutalidad de clip Y qué bonito Que una chica Que está trabajando Tan activamente Por luchar contra esto Lo exponga de una manera Tan clara Y cimentada En su propia experiencia Pero ella no ha sido La única Que ha dado su opinión Al respecto de esto Porque cada vez Más creadores de contenido Más influencers Más personas Con ciertas repercusiones Según qué ámbitos En internet Se están atreviendo A dar la nacionalidad Ya que los medios españoles Son muy mantequilla Y generalmente te dicen Un grupo de jóvenes Porque se centra más En la edad Que en la nacionalidad Cuando el 60% Como se ha visto antes De estos de hace meses Del 49% De la población extranjera Que delinque Es marroquí Pero aún así Aún tenemos que callarnos eso Porque por algún motivo No interesa a la izquierda Ya os digo Yo no voy a posicionarme Más allá de eso Yo creo que tengo un pensamiento Que en función de qué ramas Tengo ideologías de izquierda Y en función de cuáles Las tengo de derecha Pero como no puede ser Centro en esta actualidad Pues bueno Nos quedaremos con lo que me parece bien Y lo que me parece mal Salva Un ex youtuber Que ahora está muy metido En el tema de las finanzas Las criptas y todo el tema El otro día comentó esto En su historia Directamente va de cara Un marroquí se ha metido Dentro del coche Y estaba allá cogiendo mis cosas Vaya país se está quedando Familia Estoy medio temblando Un millón de gracias A la gente que me ha ayudado Estaba pagando ahí El ticket del parking Del aeropuerto Y mientras pagaba Ha entrado rápido Un marroquí a mi coche Literal Abierto la puerta Y me dice No, no Estaba mirando Estaba mirando Estaba mirando Que me puedo llevar ¿No? Le ha faltado esto Para llevarse la mochila El móvil Loquísimo Loquísimo Familia Subió esta historia Por supuesto Un montón de medios Empezaron a llamarlo Facha También le dijeron Lo estuve viendo Y él pues ha subido Un TikTok un poquito más extenso Explicando No sé Lo que quería decir O no sé Vamos a verlo Familia Estoy medio temblando Estaba pagando ahí El ticket del parking Del aeropuerto ¿Y lo que hemos visto antes? Mientras pagaba Ha entrado rápido Un marroquí a mi coche Le ha faltado esto Para llevarse la mochila El móvil Así se está quedando el tema La verdad que me da Un montón de pena Cada vez hay más inseguridad En España Más inseguridad En Cataluña Que llevo viniendo De 2018 Y cada año Lo veo peor Es que esto ya no tiene sentido Ni en el aeropuerto No estaba en un barrio chungo Por la noche No, no En el aeropuerto Pagando La máquina del ticket Del parking Ni dos metros de mi coche La puerta cerrada Y de repente veo Que se para un Range Rover A mi derecha De la nada Empiezo a escuchar voces Te están robando Te están robando Me giro rápido Echo a correr para el coche Y veo En el puto aeropuerto Que es uno de los sitios Con más seguridad de Barcelona Había un marroquí Dentro de mi coche Me dice No Estaba mirando Digo Ah, vale Que estaban mirando Y ya me he puesto nervioso Empecé a gritar Estaba mirando el Mac Que no lo tengo este todavía Vete de aquí Vete de aquí Y me dice ¿Cuánto vale coche? ¿Cuánto vale coche? Y digo No, no, no Si tú sabes bien Lo que estabas haciendo Y tenía el móvil ahí La cartera la tenía en el bolsillo Porque estaba pagando El cargador Y porque le he mirado rápido A ver si tenía algo en las manos Pero luego también resulta Que he ido a avisar Obviamente al aeropuerto Y me dicen que Justamente un Range Rover Era el mismo coche Con el que Sabían parar al lado mía Ha tumbado una barrera Del parking O sea que seguramente El Range Lo hayan robado Así que nada Sigamos acogiendo A todo el mundo Que venga Sin mirar nada Seguirán pasando estas cosas Que en nuestro propio país De origen Te sientas inseguro Tío Que feo De verdad Que decepción Con la gestión Que se está haciendo Porque Y aquí es el punto Y con esto cierro Porque de verdad Me habéis dicho Que en Canarias Se me ha pasado otra movida No la conozco No la voy a comentar Porque tampoco quiero Espeñarme demasiado Pero esto es importante Por supuestísimo Que estoy a favor De acoger A las personas Que puedan probar O demostrar De alguna manera Que tienen conocimiento Formación O simplemente intención Y ganas Me vale con eso De hacer las cosas bien Como los miles y miles De marroquíes que hay en España Que están currando Que se están ganando la vida Y que son personas Ciudadanos Ejemplares Totalmente a favor Que abran el filtro Para toda la gente Que sea así Ahora Que haya algún tipo De filtro Para controlar El acceso Ya te digo No te digo marroquíes El acceso de extranjeros A España Porque lo que no puede ser Es que una persona Entre de forma ilegal Y encima se tome la libertad Y la tranquilidad De delinquir en un país Que le acoge Con los brazos abiertos Literalmente Un país que le da dinero Por la situación en la que viene Para ayudarle a encaminar su vida Porque muchos de ellos Ya se ríen de esto Las pagan Las pagan Sí, sí Yo me toco los huevos Y no sé qué Porque lo dicen En los vídeos de res Que han salido Un montón de entrevistas De peña y cosas así Y en medios también Digitales españoles Que son conscientes De cuál es la situación Y de las ventajas que tiene Estar aquí Porque te están tratando A cuerpo de rey Ya, pero es que vienen De... Da igual de dónde vengas Es una puta La situación de la que vienen Y eso no lo discute nadie Ahora Que haya que regalarles la vida Y que encima la aprovechen Para delinquir No Mi punto de vista Cualquier persona Que venga de manera ilegal Se le dé la oportunidad De quedarse aquí Y delinca De una De vuelta a su país De una Bueno, yo es que personalmente Para mí cualquier persona Que venga de manera ilegal No debería poder pasar Esto es mi percepción Ahora Si viene de manera ilegal Y delinca Esto sería expulsión directa Bajo mi punto de vista Pero ya El simple hecho de hacerlo De manera ilegal Sea o no una persona Que va a hacer las cosas bien Ya, pero cuando no tienen otra cosa Sí, una situación de precariedad Te obliga a estas cosas Pero se están viendo Los resultados Los porcentajes Supongo que si hay que cortar Por los sanos Supongo que también hay que... En fin Que me llamen También por esto Estoy acostumbrado Bueno, me pueden llamar Skinhead, ¿no? Que tengo... Cualquier persona extranjera Que se transmite su documentación Su papeleo Lo que necesite Que venga contratado Que venga con una justificación laboral Que exija Que tenga que estar en España Y que haga las cosas bien Y no tenga problemas con la ley En el tiempo que esté pasando en el país Bienvenida sea Enhorabuena Has hecho las cosas bien Eres una persona ejemplar Y se te quiere en este país Porque aportas Entonces aquí es aportar O apartar Y creo que tengo un poquito más Que comentar al respecto de esto Recomiendo llevar siempre Una lonchita de jamón En el bolsillo Aunque se ensucia O se pringue Por si las moscas Y pasas por una zona De mucha afluencia Y no mucho más, tío La verdad Tengo un colega Esto lo conté hace poco Que siempre lleva Una riñonera sin nada Que solo tiene dentro una mierda Tiene mierda de su perro Y cuando le meten la mano para robarle Que le ha pasado unas cuantas veces Que nos lo cuenta por audios Se encuentran el pastel, ¿no? Que es asqueroso Porque tienes que ir apestando todo el día Pero bueno Y cuando me lo cuenta Me desco... No sé que lo hace Porque está pinzado de la cabeza Que por cierto Hablando de extranjeros, tío El otro día por mitad del rabal Me coge uno y me clava